¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy en Pasión Futbolera, Alan Pulido, héroe del Clásico 100, podría regresar a la banca cuando Tigres visite al Santos. Víctor Manuel Bucetich suspendió dos partidos tras ser expulsado ante los felinos. Y el día de hoy nos visita aquí en el estudio el ingenuo Grites con su buen humor, así que los invitamos para que se queden con nosotros. ¡Bienvenidos! Esto es Pasión Futbolera. ¡Bienvenidos!